voy a bajar un poquito ya estamos en directo estamos esperando que se unete ¿cómo? ya estamos en directo estamos esperando que se unete la gente ya estamos ahí en Facebook y en Instagram ya ahí también ahí vamos dando tiempo y que se vayan conectando como siempre un toque de arte se ha unido un toque de arte ay que buen nombre un toque de arte hola un toque de arte bienvenida bienvenida a Arte de Saler las chicas que se van conectando despacito ¿en dónde están? en Instagram ya estamos ya estamos en los dos en los dos vamos a dar ahí tiempo en un cachito Arte y Deco se ha unido Arte y Deco la Arte y Deco Decoupage también se ha unido ¿cómo andan chicas? Decoupage como siempre vamos a estar preguntando de dónde nos ven y todo eso así podemos ir hablando con ustedes ¿en Facebook? ¿cómo vamos? bien ya están conectados bien yo voy saludando buenas tardes buenas tardes a todas las que se van conectando despacito una tarde nubladita una tarde media atípica atípica yo estoy mirando ahora afuera y hay unos nubarrones impresionantes como que en 10 minutos ¿cómo están chicas? ni Alvarado se ha unido y te saluda también Alvarado hola hola chicas ya hay varias conectadas bien rápido bueno a veces tardamos un poquito más bueno Susana se ha unido también hola Susi ¿en el Facebook? si si ya están conectadas bueno hay muchas que están conectadas ahí mi hija me va a ir ayudando bueno les cuento mi nombre es Mariela Venega si de Arte Besaled quien les saluda esta tarde esta tarde hermosa esta tarde nubladita está bastante nubladita parece como que va a venir la lluvia como que no está amagando así que una tarde linda para poder hacer cosas lindas en casa bueno estamos trabajando en conjunto con la artística el jacarandá que se encuentra en Pedro Díaz 430 es Villa Tessay partido de Urna estamos trabajando en conjunto con sus piezas de fibro fácil así que vamos a estar todos los miércoles trayendo una una propuesta diferente creativa algo que se pueda hacer en estos días que vamos a estar vamos a estar ahí acobachados en casa no vamos a poder hacer mucho afuera porque obviamente no podemos salir pero queremos acompañarte queremos estar de este lado no voy a estar diciendo si cuídate porque ya sabes que tienes que cuidarte no te voy a decir tampoco que no puedas salir porque ya sabes que no puedes salir pero si decirte que bueno que vamos a ir de a poquito vamos a ir saliendo todos juntos adelante así que bien el jacaranda se unió y te dice hola mari hola andre hola ahí está la artística de jacaranda saludándonos en esta tarde como está ahí jefecito seguramente seguro después me va a saludar rita se ha unido hola rita hola chicas bueno ya somos bastantes así que yo en esta tarde antes de empezar con lo que vamos a hacer hoy siempre trabajo no con la pieza terminada si no empezamos a trabajar con ustedes si esa es la idea no tener un un final del trabajo sino hacerlo con ustedes en colores en que ponemos acá sacamos allá no sé de que se ríen se ríen del otro lado pero no me dicen nada en facebook clara quiroga te pone hola 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 que quien mi mamá clara quiroga si bueno después Sandra Sandra Patricia Cabrera te dice hola buenas tardes esto es facebook cabrera hola hola como están chicas mi mamá seguro que algo habrá dicho por eso se están poniendo chicas Shani te pone hola Mari ah Shani se conectó bien me estaba pidiendo información hace un ratito por whatsapp y le dije deja de hinchar y conectate así que ahora vamos a y después te voy a contestar Beatriz Elizabeth día hola como te va ella siempre se conecta también Beatriz siempre si es verdad es verdad bueno Beatriz gracias por conectarte creo que ella es artista plástica si no me se me se me nubla ahí los patitos que se juntaron me parece que es la artista plástica decime si si Beatriz a ver a lo mejor me confundo pues en en instagram Gabi Cardoso se ha unido hola Gabi Cardoso hola chicas nano también se ha unido nano nano ah mira nano nanoga.ar nanoga.ar ahí está en instagram si bueno hola chicas hola chicas y hola chicos porque seguramente algún chico debe haber ahí dando vuelta bien como les dije estamos trabajando en conjunto así que yo en esta tarde les voy a mostrar obviamente el trabajo ya un poco avanzado esta es la pieza que vamos a trabajar hoy es una pieza de su portapañuelo si fíjense es súper lindo si súper canchero podemos poner nuestra cajita adentro que después en el final yo se las voy a mostrar ya con el portapañuelo ya ahí terminada pero yo estuve haciendo un poquito de trabajo ya apliqué un poco de puntillas flexible un poco de porcelana moldes un poco de stencil un poco de stencil acá también apliques de porcelana en moldes de silicona en ambos laterales estuve trabajando un poquito ¿por qué? porque la idea es trabajar arriba la pintura siempre trabajamos la pintura y después los apliques arriba esta vez vamos a hacer todos los apliques abajo y todo el trabajo de pintura arriba ¿sí? vamos a trabajar un poquito también con un touch de craquelador muy poquito porque ya bien ya va a estar cargada la cajita esta vez la hicimos cargada a diferencia de los otros trabajos así que la paleta de colores tranqui voy a usar unos colores y en los rosas bebé ¿sí? en esa paleta pinceles pinceles chatos ¿sí? pinceles chatos los que tengan en casa y nos vamos a manejar con los colores que tengamos en mi caso tengo esos colores ustedes pueden elegir lo que quieran ¿sí? Sandra Patricia Cabrera te mira desde Rosario desde Rosario ay que lindo Rosario bueno hola muchas gracias por estar conectadas desde Rosario que lindo a mí me gusta mucho cuando me dicen de dónde son porque uno se empieza ahí a transportar de una punta hacia la otra así que bienvenidos a todos antes de pasar al trabajo ya más o menos le dije lo que íbamos a hacer yo les voy a presentar ya el trabajo del reciclado del día viernes ¿sí? como siempre esta es la parte del lío donde no entra toda la imagen al medio al medio ahí está ahí este es el trabajo que vamos a hacer el día viernes súper reciclado chicas miren pedacito de maderas de recortes de machimbre fíjense en este es un recorte que estaba súper ahí tirado empezamos a levantar recortes de los machimbres que van quedando de los trabajos de los varones a veces de nuestro marido o novios o lo que como quieran nos llamar y tomamos una pieza de un pedazo un recorte de machimbre lo reciclamos lo pintamos lo lijamos y después trabajamos con las latitas ¿sí? estas famosas latitas que se pusieron re de moda y las flores obviamente en mi caso no faltan a ningún lado yo trato ponerle a las flores a todo así que esto es lo que vamos a estar trabajando el día viernes ¿sí? con una lata ¿sí? una lata de durazno de tomate de los que tengan ustedes así que preparen pedacitos recortes de machimbre ¿sí? o de alguna madera que esté en desuso prepárenla y muchas latitas ¿sí? estas son algunas de las latitas que vamos a trabajar juntas fíjense que tiene una manita súper sencilla de alambre finito es lo que yo tenía en casa obviamente hay otros que llevan un poco más de alambre más gruesito pero bueno nos estamos arreglando con lo que hay en casa esa es la idea de los reciclados con lo que hay no tenés alambre tenés cordón cinta vamos con el cordón y cinta ¿bien? estas son algunas de las latitas y acá está la otra latita que esta es la que a mí más me gusta acá hay otro motivo ¿sí? tienen decoupage decoupage tiene un poquito de todo ¿sí? así que estas son las latitas que vamos a trabajar las vamos a prender el viernes a hacerla ¿sí? en los viernes de reciclado así que ya dijimos los proyectos vamos a empezar a trabajar en esta tarde ¿sí? a medida que ustedes me van eh surge alguna duda me van preguntando ¿bien? Estela se ha unido Estela sí hola Estela bienvenida Lili Parra se ha unido hola Lili Parra hola chicas hola a todas ¿sí? vamos a comenzar creaciones virrim saludos desde Mendoza ay que lindo ay Mendoza la uva las montañas ¿qué más hay en Mendoza? los ríos los vinos dice mi hija acá rita 307 saludito de Gonzalo de González de González de González de González gracias por rita sí rita hola rita hola chicas gracias por compartir sus trabajos bueno gracias a ustedes por estar del otro lado eso es lo que nos 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 interesa Gladys noemí Solís se ha unido también Gladys noemí bienvenida ¿sí? mientras ustedes mientras mi hija me va diciendo arrancamos ¿sí? en este caso yo elegí esta paleta de colores ustedes elijan los colores que ustedes quieran chicas ¿sí? yo voy a comenzar a pasar de un color más claro voy a empezar con el oscuro voy a hacer al revés Karinuska se ha unido Karinuska ay ¿de dónde es? ay mirá ese nombre ese apellido no es de acá ruso ¿será? Arte y Deco te pregunta ya está todo pegado y seco exacto pequeño detalle gracias por decírmelo yo lo pegué yo lo pegué y ahora yo les voy a enseñar lo que es puntilla y todo lo que es moldería yo quiero pasar con la pintura así yo les enseño todo el resto pero sí lo trabajamos lo pegamos lo dejamos que esté bien seco para yo poder pasar la pinceleta y no levantar lo que yo pegué ¿sí? eso es un paso importante perdón que no se los dije mil disculpas gracias por el pequeño detalle ahí que me hizo ¿quién me hizo recordar? Arte y Deco Arte y Deco gracias Arte y Deco bien pasamos ¿sí? sin miedo si esto está está pegado y está bien seco dejamos dos horitas como mínimo que esto esté súper pegado nosotros fíjense que podemos trabajarlo tranquilamente ¿qué pintura estoy usando? pintura a la tiza en este caso recién se conecta alguien quieren saber qué vas a hacer ¿qué voy a hacer? un porta pañuelos un porta pañuelos porta carilina creo que también le dicen así que vamos a trabajar con el color y yo hay una parte que yo voy a hacer un poquito de craquelado pero no me quiero adelantar así que voy pasando ustedes se van a tomar todo el tiempo de que la pintura entre en todos los recovecos ¿sí? fíjense que al ser porcelana tiene muchas relieve entonces con el pincel ponciamos un poquito que entre la pintura y seguimos ¿bien? obviamente que esto es todo del lado de adentro lo mismo el mismo color o fíjense ustedes pueden ir alternando los colores no hay drama yo voy a trabajar solamente en uno de los o sea la delantera y en uno de los laterales en este caso el frente para no hacerlo largo el video porque llegando casi a la hora se entrecorta y no podemos seguir ¿alguna pregunta está ahí? bueno te saludan me saludan ¿quién? Erika Mena te dice hola Erika Mena hola Eri ¿cómo estás? Mónica Migueles te dice hola buenas tardes me encanta todo la primera vez que te veo gracias qué lindo gracias un privilegio que nos puedan ver por primera vez ¿quién era? recórdame Mónica Mónica hola Mónica bienvenida bienvenida al mundo de las artesanías bienvenida al mundo de artes ves a leer y bueno y te vas a tener que topar con esta persona que a veces es impresentable que va a ser es lo que hay es lo que hay enseñando dice G hola hola G Lucrecia Araya te dice hola amiga un saludo desde Costa Rica ay Costa Rica ¿otra vez el nombre? Lucrecia Lucre bueno saben que yo me estoy conectando con Lucre a través de WhatsApp fíjense lo que hacen las redes de contactarnos de poder tener un diálogo más directo así que Lucre bienvenida que bueno que bueno que estés ahí viéndonos que lindo Costa Rica mi parce me pregunta ¿qué color es? esto ya les digo el color es esperen que lo tomo ahí esperen que es un gris color gris de la marca en este caso Acuarel estoy usando Acuarel bien seguimos ahí todos los recovecos yo no voy a tomarme todo el tiempo pero si me voy a venir para este lado y voy a hacer de este bien ahí me dicen que giren claro se me hace ahí claro ustedes piden que gire pero a mi se me se me dificulta qué onda qué onda me hacen señas de todo tipo ustedes tienen que saber a veces a veces digo me ayudan y lo pienso dos veces porque después me tengo que comer alfileres los dardos que me van tirando todo bien ahí ahí voy bien dígame ay dios mío bueno ahí está ahí vamos yo puse ahora un gris más clarito una vez que ya hice todo mi frente lo que voy a hacer es lo siguiente este es un trabajo súper fácil lo pueden hacer en una tarde con la pieza que ustedes tienen si ahí una vez que hicimos esto yo voy a aprovechar que tengo ahí este rosa y lo voy a ir pasando esporádico si ahí ya lo voy a ir patinando libertad calabreta te dice hola hola libertad así se llama libertad calabreta qué lindo nombre bienvenida libertad en instagram susana se unió hola susy lupe artideco se unió hola chicas bienvenida a todas las que se van conectando jorge luis díaz se unió jefecito ese jefecito hola jefecito bien ahí yo le di unos toques de rosado se ve muy poquito pero está si está en fresco esto así que estoy aprovechando que está fresco y le voy dando los colores por arriba parecido a lo que habíamos hecho con la bandeja se acuerdan que íbamos integrando los colores bueno casi lo mismo perdón ahí ahí te quiero un poco los colores y lo que voy a hacer en este caso es voy a colocar un poquito de craquelador en uno de los extremos solo en un pedacito ¿sí? si quiero lo puedo poner acá también como para tener un touch más de ahí ahí aplique un poquito de craquelador craquelador de un componente antes que me pregunten ¿sí? marca la que tengan en casa no tengo mar y craquelador ¿qué hago? plasticola con plasticola también podemos craquelar ¿ok? hasta ahí vamos bien voy esparciendo donde yo quiero ahí me ayudo con una espátula me ayudo con el dedo con lo que tengo a mano chicas ¿sí? en el caso mío porque tengo espátula bien una vez que yo hice este trabajo lo que voy a hacer es dejarlo secar yo ahora me voy a olvidar un ratito que esto está lo dejo y yo voy a venir a mostrarles las molduras en el caso de los costados yo utilicé esténcil en uno de los costados ¿sí? perdón que lo manipule ahí está eso es esténcil ¿sí? ¿con qué? con pasta de modelar ahí con pasta de modelar ¿qué pasta de modelar? la que tengan en casa no tengo en casa pasta de modelar tengo enduido vamos con el enduido ¿sí? con un touch de acrílico blanco y ahí tenemos nuestra pasta de modelar en el caso que no tengamos obviamente en casa no hay nada abierto bien ¿qué más hicimos acá? dejo esto otra vez ahí hice porcelana fría ¿sí? cualquiera la que tengan en casa esto en este caso tengo las dos y las molduritas creo que las vimos en varias oportunidades hacer a muchísimas profesionales yo con la porcelana solo lo justo y necesario pero sí les quiero mostrar en este caso acá hay rositas ¿sí? que es este moldecito de silicona ahí ¿sí? moldecitos de silicona acá hay otro moldecito de silicona que yo lo apliqué en uno de los laterales esperen ahí ¿ven? ¿sí? ustedes se arreglan con lo que tienen chicas yo tengo estos moldecitos uso estos acá aprovechen ustedes a ponerle lo que quieran ¿sí? porque esto va a estar bastante cargadito y en uno de los extremos también utilicé stencil con pasta de modelar donde estaban las flores ¿sí? ahora yo se las voy a volver a mostrar bien acá están las molduritas que ahora yo les voy a enseñar a hacerlas en los moldecitos ¿sí? son iguales y la puntilla flexible que en este caso yo la corté la corté porque era muy larga entonces yo no no la quería tan larga la corté ¿bien? si tengo cortantes de pastelería también las podemos aprovechar con la porcelana ¿sí? todo lo que es repostería podemos utilizarlo nosotras las chicas de pintura ¿bien? no sellos bueno sellos ya saben sellos pueden usar sellos con la masa en este caso bueno yo voy a hacer la llavecita que está en la parte de la cajita y voy a enseñarles a preparar sus puntillas ¿bien? vamos con la llavecita porcelana fría en este caso es la soft ¿sí? ustedes usan la que tienen en casa hacemos como un choricito ¿sí? voy aplastando le pongo aceite o algo en este caso a mi no 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 me no me afecta en nada el molde este que tengo ¿sí? ahora no recuerdo de quien era el molde este si no les diría de que de que marca es pero ahora no me acuerdo no quiero no quiero Priscila Rodríguez se ha unido hola Priscil arte enamorarte ok se ha unido también arte enamorarte la artística hola chicas voy aplastando voy metiendo toda la porcelana adentro del moldecito no tiene que quedar excedente y si queda lo voy arrastrando y lo voy sacando con la mano no quiero excedente de porcelana y ahora les voy a decir por qué en este caso yo saqué el excedente integré bien adentro y en este lo dejé a propósito ¿para qué? para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando yo no saco los excedentes queda eso a ver si se ve ahí quedan esas barbas bien gruesas ahí ven que queda un resto si yo se los pongo así ahí se van a dar cuenta que la llave está como que está media chueca como que tiene algo de más bien nosotros con eso si lo sacamos antes nos salvamos de hacer por ejemplo este trabajito que voy a hacer ahora de estar acomodando la porcelana que tome la forma que tiene que tener la llavecita y todo eso ahí lo más o menos lo acomodé y salieron todos los charicitos le digo yo de más ¿sí? bien hasta ahí vamos bien con lo que es molde lo dejo por acá lo mismo lo vamos a hacer con el otro molde ¿sí? y que quede así y lo dejamos que se oree un poquito y después lo pegamos vamos pegando bien ahora vamos con nuestra puntilla flexible ¿qué usé para la puntilla flexible? también un molde de silicona a mí me resultan mejor los de silicona si ustedes tienen los otros los moldes así que son tipo los de goma eva van perfectos van perfectos pero yo tengo más confianza con esto secreto de este este si le ponemos aceite ¿sí? podemos ponerle el aceite que tenemos en casa ¿sí? le ponemos que hacemos las comidas ricas las que cocinan en mi caso le ponen aceite y van esparciendo con una servilleta si tienen el aerosol que es el fritolín creo que le dicen algo así le pasan ese aerosol si tienen vaselina vaselina no tienen nada de lo que dije crema crema la que usamos para el cuerpo ahora si no tienen para el cuerpo estamos en el horno se nos va a secar la piel y hacemos se nos va a secar toda la piel así que yo creo que crema toda tenemos ¿bemos bien chicas? ¿alguna pregunta? Deco Roxana se unió Deco Roxana hola Deco vamos a nuestra pasta ¿sí? en este caso estoy usando la pasta la pintura 3D ¿sí? de monitor a mi me resulta esta ahí más al medio claro siempre me olvido ahí está elegimos molde de silicona o molde de goma eva y la pintura 3D en este caso yo estoy usando monitor ¿sí? color blanco ustedes pueden aplicar el color que quieran la quieren dejar en blanco en mi caso sí porque yo voy a trabajar los colores arriba ¿bien? espátula espátula la que tengan o decime Mimi si estoy bien ahí ahí ¿y qué hacemos? obviamente esto ya lo unté en mi caso no lo unté pero mágicamente ya tiene aceite ¿sí? lo que hacemos es ir metiendo esta pintura 3D adentro de todos los recovecos del molde de silicona lo mismo van a hacer si tuvieran el de el de goma eva ¿sí? lo mismo lo van colocando adentro yo no voy a hacer todo ahí y me voy a sacar el excedente ¿sí? con uno de los costaditos voy sacando el excedente voy colocando pero a su vez voy sacando ¿sí? una vez que esto ya está más o menos entre seis horas yo lo preparo la noche y la mañana lo retiro porque me dicen más fácil lo van a estar en México lo dan puela ¿sí? y van despegando la puntilla ¿sí? antes de despegarla un secreto mío que yo les doy es tomar un trapito tipo balerina humedecido y como ya está durito ya está en su punto para poder retirarlo yo lo que hago es pasar por arriba acuérdense bien seco de un día para el otro mejor van sacando el exceso que les puede llegar a quedar para que cuando lo despeguen no les quede ninguna de estas aberturas cerradas ¿se entiende? ahí vamos bien esto lo dejamos por un costado y ahora vamos a volver a nuestra pieza venimos acuérdense que ya le dimos color y le dimos un touch de rosado ahora lo que vamos a hacer es con un secador de pelo vamos a ayudarnos a que el capelador comienza a agrietarse con un ahí está tiene que quedar como un punto mordiente como el de una etiqueta el craquelador una vez que queda en ese punto que parece como que se me pega y no se me pega voy a pasar a un segundo color por arriba así como está seco perfectamente paso el otro color en este caso voy a pasar a un color rosa y voy a pasarlo por arriba en el caso donde está el craquelador me voy a tomar la precaución de pasarlo despacito ahí solo en esa parte me tomo la precaución ahí ahí y ahora sí me voy arriba de la puntilla y voy pasando el otro color estos complementos de colores los van haciendo ustedes chicas yo estoy haciendo en esta gama vamos a pasar por arriba de vuelta con la parte de todas de todas nuestras molduritas con cuidado donde está la parte del craquelador porque ahora tenemos que secar todo esto y después nos vamos a ayudar con una lijita para ir levantando alguna de las partes de la madera ¿por qué? porque yo quiero que se vean algunas partecitas de la madera de fibro bien ahí hasta ahí vamos bien chicas háblenme del otro lado parece que estuve sola en la niebla hay alguien que está del otro lado que me quiere hacer alguna pregunta no? vamos bien hasta ahí voy pasando por arriba de las molduras en Instagram Rosana también se unió hola Rosana yo voy mientras yo hago esto ustedes vayan a hablar Patricia López se ha unido hola Patricia López Atelier de Mónica se ha unido hola Atelier de Mónica hola chicas Oli Arte Distribuidora se ha unido hola 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 así distribuidora si como están como están pasando Nina Estilo y Deco se ha unido también otra repetir perdón Nina Estilo y Deco Nina Estilo y Deco se ha unido la venida chicas pues Rita te dice gracias por los secretos ah bueno de nada esa es la idea ir aportando un poquito si algunos secretos también después vamos a ir se me estaba ocurriendo a medida de estos días que todavía nos faltan bastante ir haciendo tip si por ejemplo alguno de los que les dije de forma de craquelar y demás para que ustedes sepan decapados y todo eso para que vayan los colores son gris y rosa te preguntan si es un gris 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 y un rosa bebé es este no perdón no es posible este es es un lirio perdón pues María Fabiana Manuel y sonido hola Mariana gracias por estar chicas del otro lado perdón si hay alguien que no 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 pero hay este nombre es raro a ver como puedo escalatex 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 ok escalatex ok creo que es si ya sé quién es nunca escuché como están bienvenidos Isa se ha unido también ahí está después arte y deco te dice si yo lo hago quedó perfecto dice lo que quedó perfecto el craquelado el craquelado será ahí está bueno fíjense el craquelado yo activé antes el craquelado y ya empezó a gritar ahora le voy a dar lo voy a secar y se va a terminar de gritar que eso esto es un touch nada más ok vamos a secar y ya se va a secar bueno, ahí está chicas fíjense que la parte del craquelador si ya toco todavía está húmedo esto significa que tiene que quedarse de esta forma, ¿sí? como yo les dejo quietito y no va a olvidarse por un par de horas que está el craquelador ¿por qué? si yo lo dejo de costado se va a empezar a chorrear y nos va a quedar el trabajo desprolijo así que cuando hay craquelador lo dejan reposar mínimos un par de horitas cuatro horitas de gelón o dos horitas lo dejan que se quede bien y después sigan trabajando arriba o todo lo que quieran aplicar en este caso yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo con una lija en las partes que yo quiero que se vea la madera, voy a levantarla ¿sí? entonces con una lija suavecita de esas de ferretería voy a ir levantando que se vea un poco más el color que está abajo y además que se vea un poco la madera voy a levantar la parte donde yo hice el stencil que se vea también la pasta entonces voy levantando el color que está abajo que se vea también la pasta pero que se vea también la madera ¿sí? ahí ustedes van ayudando con un trapito y con una servilleta y van levantando y se empieza a ver la madera ¿sí? a ver si ahí le voy dando un poquito más y voy a ir levantando el color que está abajo yo no estoy decapando yo lo que estoy haciendo es usar los colores ahí se ve la madera ¿sí? ¿alcanzan a verla? la idea es que se vea un poco la madera y que se vea los colores que yo estuve usando no se vea y tampoco usé un falso decampado estoy usando la lija ¿bien? voy a pasar por arriba también de la moldurita ¿sí? que estuvimos haciendo y es envejecer fíjense que con dos colores estuve trabajando nada más ahí está yo como volvió a Facebook Facebook no sé qué le pasó últimamente a Facebook anda medio ahí voy a levantar ahí ustedes se van a tomar el tiempito ven que se empieza a levantar la pasta de modelar y también se empieza a ver lo oscuro del color gris que yo estuve usando yo quiero que sea a propósito así entonces las partes que quiero lo dejo este yo quiero darle un poquito más de lija y levantar el color gris así que lo hago en esta parte quiero que se vea la madera entonces me tomo el tiempito de lijar un poquito más y levantar y que se vea la madera entonces voy haciendo tres tonos el tono de la madera el tono gris y el tono rosado ¿sí? y no estoy decapando estoy usando una lija finita bien me gusta como queda así lo dejo ahora lo que voy a hacer es tomar un touch de acrílico dorado y un pincelito ¿sí? ahí o con una servilleta también o con una hojita también yo lo que voy a hacer es tomar un poquito y levantar fíjate que son colores que se pueden complementar entonces voy levantando ahí se ve voy descargando y me voy ayudando con una vallita que tengo acá y voy tonalizando los relieves de esta llave que habíamos hecho ¿sí? ahí entonces voy destacando algunas piezas de las que están ¿se ve bien? ahí si quiero le puedo dar un tono más avejentado entonces ya me tiraría a un chocolate ¿sí? a un tierra de siena tostado ¿sí? si quiero aventarlo en los bordes pero yo lo quiero hacer tranqui entonces me vengo con un dorado tranquilito y voy levantando mi pieza ¿sí? puedo pasar por arriba si quiero de la puntilla flexible que acá está abajo abajo de todo 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 ahí y lo voy a hacer cerrar y cerrar el lado y cerrar la moldurita porque de una moldurita podemos sacar ahí y lo mismo voy haciendo de este lado ¿sí? vamos ¿cuál es el tiempo? 3 y 43 ah pero vamos bien creo que empezamos a los 3 y 2 minutos si no patina o en los patitos bien ahí y voy levantando ¿sí? ahí esto lo vamos a ver mucho en los muebles antiguos como les dije hace un ratito se tonalizan mucho los colores y después con patinas doradas cobres se levanta todos los que son los muebles antiguos en este caso si ustedes quieren pueden utilizar un color más oscuro ¿sí? y bordear y acá jugar con la imaginación para mí ya estaría lo único que nos quedaría que hace perdón es lo siguiente tomamos nuestra cajita para introducirla ¿sí? ahí 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 espere ponía abajo no, no este va así yo lo puse hoy así y después lo apreté y ahí sale el pañuelito y miren que lindo para una mesita de luz de esas tipos antiguas que se usan ahora para poner en el auto lo ponen ahí en donde está el auto y miren que lindo con tan poquito usamos ¿cuántos colores? tres colores y después el dorado para resaltar la parte de las monduritas les vuelvo a repetir si ustedes quieren oscurecerlo lo pueden oscurecer ¿sí? usen colores así tipo cobre chocolate y van levantando los bordes van levantando las puntillas eso es a piacheres de cada uno de ustedes ahí así ahí bien ahí se ve bien fíjense craquelamos un poquito stencil tres colores molduritas aplicamos el uso de las puntillas acá tenemos también lo mismo levantamos el stencil permitimos que se vea la madera y tonalizamos y hicimos una belleza en un ¿cuánto? menos de una hora así que ustedes con lo que tienen en casa esto en una cajita tranquilamente lo pueden hacer utilizando sus propios colores ¿sí? bien ¿hasta acá alguna duda? alguien que me quiere comentar algo ahí mientras mi hija me va diciendo quiénes fueron los que se fueron conectando los que perdí en nombrarlo me van diciendo hace calor yo tengo calor no sé ustedes pero yo tengo calor decime bueno Nancy Sanabellón te dice bello gracias Lucrecia Araya Mora dice hermosa amiguita te quedo un abrazo gracias Lu gracias Lu de Costa Rica besotes bueno después en Instagram se conectaron se conectaron decime así yo las nombro las chicas porque se toman el tiempo de conectarse y a veces yo hablo muy rápido para para que entre en la hora y no se corte porque llega a los 55 minutos y es como que se empieza a cortar cortar y no quiero no quiero eso te preguntaron ¿se puede hacer primero el craquelado y luego poner la puntilla y las molduras de porcelana fría? si vos pones solamente el craquelador no se te va a identificar los colores si lo pones solamente la madera cuando coloques el color se va a ver un color madera no se va no se va a ver mucho no se va a distinguir el craquelado en cambio de esta manera fijate ahí que se ven los dos colores yo pasé el color puse el craquelador y puse un segundo color para levantarlo y que esas grietas se puedan destacar ¿si? fíjense en que es un touch pero como levanta el trabajo también ¿si? esta es la función que cumple el craquelador bien hasta ahí ¿les gustó la propuesta de hoy? super sencilla super fácil y a mi me encantó te leo los que se conectan dale decime maquillajes maquillajes si necesito maquillaje por favor jajaja 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 es de polidistribuidora de la piedra con las que trabajamos si, si, si que habíamos hecho mira el seminario que íbamos que lo pospusimos pero lo vamos a dar la chica de escalatec ahí si están viendo acá está el producto nosotros aplicamos las puntillas las mismas que estaban acá me vino como me vino como ya el dedo vieron así ya abril si dios quiere que pase todo esto rápido podemos hacer el famoso efecto piedra vamos a trabajar en macetas en latas en madera fíjense entren a la artística de jacaranda van a la propuesta que estaba ahí que son con los productos de los chicos después yo hice una tip acá que después se los voy a dar si van a los seminarios así que fíjense aplicamos también molduritas como las que estuvimos haciendo así que esto sería para abrir si dios quiere así que chicos de escalatec ahí te había hecho hermoso tu trabajo muchas gracias muchas gracias dice maticaciones te preguntan si usaste óleo para hacer ese dorado en las molduras no no usé óleo usé la marca acuarel no tengo auspiciente chicas yo nombro porque no tengo auspiciente usé la marca acuarel en este caso color oro pero tienen otros colores también pueden utilizar cobre si quieren un poquito más más oscurito pueden hacer también este color que ya les digo este es oro antiguo fíjense que parece como es un dorado pero es un poquito más oscuro también iría perfecto pueden utilizar un chocolate bien desgastado en el pincel y hacerlos regordes si anda te preguntaba que se había colocado el vivo si ahora recién te dan todos los mensajes eh cuál es el tercer color que usaste para alzar el tercer color que usé fue el color lilium si lilium color lilium usé el gris también de acuarel después el segundo color que es el color ala de ángel que también es de acuarel eh a mí me resulta mejor eso trabajar con esas pinturas y después usamos craquelador y después hicieron molduritas y bueno estuvimos usando eh las puntillas flexibles que las hicimos recién ahí con ustedes así que no tienen nada más que tres colores si así que hasta ahí alguna pregunta más chicas las perlas se había unido yo también saludaba carolina pamela martínez te saludaba hola hola chicas hola a todas perdón si no no si recién ahora están llegando todos los mensajes estamos teniendo problemas con el wifi bendito que va a ser eh pero nosotros las leemos después yo me tomo el tiempo de hacer una publicación y agradecerla a todas y tanto en facebook como en instagram me tomo ese tiempo porque yo sé que es muy valioso el tiempo que ustedes ponen en nosotros así que es un es una parte de agradecer tomarse ese tiempo así que me preguntan mucho si usaste óleo o no 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 es todo acrílico chicas acrílico pincelito viejito y fuimos poniendo acrílico color oro como una china medio color oro el color oro con un pincelito si y fuimos levantando todos nuestros nuestras molduritas nuestra puntilla flexible acá también en la parte donde yo dejé los la parte del stencil lo dejé un poco blanco que se vea un poco el gris y que se vea un poco la madera que estuve lijando si hasta ahí bien estuvimos bien chicas ¿me gustó? a mí me gustan los trabajos que hermoso trabajo te dice gracias muchas gracias chicas fíjense que con poquito podemos hacer un montón de cosas pueden decorar lo que ustedes quieran inclusive hasta las maderitas estas así que parece que las voy a tirar no, no estiren hagan cosas lindas usen no que simplemente sentimos vamos a a a a a a a a a Gracias por ver el video